buenos días chicas bienvenidas al canal gracias por estar otro día más acá conmigo hoy las traigo para afuera hoy vamos a hacer una limpieza del patio yo sé que ya les he mostrado muchos vídeos de limpieza del patio pero la verdad que hoy queremos estar acá afuera y queremos limpiarlo un poquito temprano ya son como las 9 y media o 10 de la mañana más o menos como ven por ahí tengo una bolsa que traje todavía de acampar vamos a destapar este los sillones el fuego de patio este tal vez la vemos el piso porque la verdad que cayó la lluvia y mucha arenita suelta entonces tal vez lo lave o barre nada más este como ven por aquí yo ya tengo mi café para comenzar a trabajar este la verdad que ya le puse hielo así es que les recomiendo que agarren su café eso es muy de su té lo que estén tomando cuando me miren espero que este vídeo sea de tu agrado te motives como ven por este lado ya mi esposo sacó la máquina de cortar el pasto él va a estar cortando el pasto y también vamos a cortar algunas ramas como ven miren ya están bien largas las ramitas del árbol por este lado también vamos a limpiar vamos a limpiar el asador vamos a acomodar todo el carbón que nos sobró cuando fuimos a acampar te vamos a mover este los botes de basura para el frente pues vamos a limpiar todo espero que este vídeo sea de tu agrado y te quedes conmigo lo disfrutes te recomiendo pues que agarres tu té tu café lo que gustes este que estés tomando cuando me mires pues vamos a comenzar chicas y 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 chicas como ven ya retiramos los cojines ya vamos a comenzar a lavar las sillas ya traje mis líquidos miren voy a estar usando fabuloso también traje jabón a ver si le pongo y también traje este líquido para limpiar mi mesa y voy a tallarle con esta escobetita miren la uso para lavar mis sartenes pero lo voy a estar usando acá afuera para tallar esos sillones de redes también voy a lavar la mesita del centro porque como ven que tengo una macetita ahí creo que traía como un tique debajo o algo que se les prendió y se hizo feo entonces esa mesita ya para el año que viene tal vez ya la arreglamos porque ya está bien partida por el sol ya está bien maltratada ya voy a empezar a tallar todo y luego voy a lavar el piso lavar el piso Gracias por ver el video. 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 Ya terminamos de este lado, así es como se mira. Estamos esperando que se sequen las sillas, las sillas de plásticos y la mesita. La pensaba secar con toalla, pero la voy a estar dejando que se seque al natural. Hace un aire bien bonito, bien fresquecito. También que se seque el piso, ya lavamos de este lado del piso. Lo lavamos porque la verdad que cuando cae la lluvia luego brinca mucha arenita, todas las patas de las sillas están bien salpicadas de arenita. Entonces, quise darle una buena lavada así como profunda con la escoba, con la escobeta. Ya que se seque de este lado vamos a colocar los sillones, los cojines y luego nos vamos a pasar de este lado que todavía nos falta. O sea, como ven ahí tenemos el montonero todavía. Y aquí ya vamos a mover todo de este lado y vamos a comenzar a limpiar de este lado. Tal vez este lado no lo lave, nada más lo barre creo. No sé todavía, tal vez Pablo lo vaya a soplar con la máquina. Y por este lado todavía, miren ahí está todo el desorden. Todavía falta de este lado. Nos vamos a pasar ahorita a seguir limpiando. Y luego vamos a comenzar a cortar la yarda. Porque como ven en el pasto hay muchas hojitas. Vamos también a jalar con el rastrillo o con el jalador ese que se jala las hojitas. Gracias por ver el video. 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 Chicas, como ven ya vamos a comenzar a cortar las ramas del árbol. Y Pablo ya va a empezar a cortar el pasto. Ya terminé de limpiar de lado de donde está el asador. Ya estamos avanzando. Ya como damos los cojines, todo esto ya está todo listo. Ya abrimos la paraguas con la Stephanie. Y con la flaca me estuvo ayudando y ya casi vamos terminando. Nomás nos falta pues terminar de cortar el pasto. Luego jalar toda la basura. Y ya quede limpio y jalar los botes de basura para afuera. Creo que el lunes. O sea, hoy ustedes me van a estar mirando o va a estar pasando el carro de basura. Este, porque la verdad que tengo mucho reciclo. Pablo ya va a recar la máquina. Así es que, pues vamos a comenzar chicas a seguir limpiando. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya terminamos de hacer la limpieza del patio. Espero que se hayan quedado conmigo hasta el final del video. Espero que este video haya sido de su agrado y lo hayan disfrutado. Yo sé que ya les he hecho muchos videos del patio. Pero la verdad que estoy disfrutando el verano a lo más que se puede. Porque ya saben que en el estado donde vivo, en Wisconsin, viene muy rápido el frío. Entonces, por ese motivo que quiero estar disfrutando de mi patio, de mi entrada, de mis pasillos, de todo, del pasto. Y acá al frente no hicimos nada. Simplemente Pablo cortó la yarda. Como ven, ya cortó. Yo simplemente barrí. Sopleté el pasillo. Y fue todo. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Espero que la hayan pasado bien con su familia. Las quiero mucho. Que Dios me las bendiga a cada uno de ustedes. Y las miro en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.